¡Oh, sí! ¡Mira quienes están ahí! ¡Todo el mundo! ¡Qué bonitos! ¡Ayúdame a la gente, papá! ¡Hola! ¿Cómo están mi gente? ¡Un saludo a todos! ¡Ah! Poneme como los malandros. ¿Qué pasó? ¿Se van a alzar? ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó, mi pana? Oye, comparte, comparte, como dice el marihuanero, comparte, comparte, comparte. ¿Qué te iba a decirte? Que estoy realmente agradecido de tanta gente que se ha suscrito al canal y además de eso, que nos han hecho un mollejero de comentarios. No vale, algunos, no todos porque son unos cuantos comentarios y de verdad eso es lo que alimenta el corazón de las personas que hacen este tipo de cosas. Comentarios como el de Fernando Padrón, por ejemplo, que dice... Eduardo, antes que lo leas, Alberto González dijo que ¿cuándo coño vamos a hacer los alemanes? Sería bueno que leyéramos los comentarios, pero podemos hacer lo siguiente. Leemos los comentarios como si fueran los alemanes. Pero primero tengo... ¡Ah, parrón! Espérate. Tengo que, para aquellas personas que no saben quiénes son el sketch o qué era el sketch de los alemanes, eran dos militares alemanes, muy arrechos ellos, que se reunían, el varón Mark Iken y el... ¿Cómo es? El... El mariscón. El mariscón. El mariscón y el mariscón y el mariscón y el mariscón y el mariscón. Ya. Que se reunían para aplicar estrategia muy buena, meterles el... El mariscón y 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 el mariscón. Ellos tomaban y después se partían todas las galletas. Claro, porque ellos brindaban. Vamos a brindar por eso. Y brindaban y guau, guau, guau. Pero no aguantaban cinco tragos y... ¡Uy, alemanes! ¡Uy, sí, es bonita! Vamos a hacer algo. Vamos a buscar ese... Ese... ¿Tienes algún filtro ahí? Sí, sí, sí. Déjame buscar el filtro. Bueno, no tengo uno alemán, pero voy a ponerme un americano. Déjame ver este que está aquí. Aquí yo tengo uno. Claro. A ver. Está bien. Ponte ahí uno... Y un fondo. Nada más, ponte un fondo ahí de... Bélico. No importa que no sea de la Segunda Guerra. Aquí yo tengo uno que está bien bueno. Este es el que me gusta. ¡Oh, sí! Hola, mi querido barronote. Yo lo tengo fuerte y apretacote. Mariscal von Baden. ¡Ya! Usted sí es muy... Mariscal von Baden. Yo sí. Yo sí soy muy mariscal. ¿Sabes qué? Quiero darle... Claro, tiene ese gutenberg. De abrir. Sí, quiero abrir... Darle un... Como un secreto en la boca. No sé si me deja. Bueno, ahorita... No vengo con esas... Mariscal von Baden. Porque usted es muy... Porque usted es muy... Y no gusten. No, lo que quiero es darle un abrazote por detrás y atravesarlo con mi cuta en el surragen. Ah, usted lo que quiera es con el submarino. Pero vamos a leer los comentarios, mi querido barronote. Vamos a leer. Antes de que me chupe la campanilla. Ok. Vamos entonces a leer el que iba a decir que este huevo nunca me interrumpió. ¿Quién interrumpió? Ah, ya. Fernando Padrón. Ya. Cuerda de malayos. Dios me los bendiga. Éxito. Ay, Fernando. Fernando es margenio. Cállate mismo. Mira este mariscalote que está aquí. Se llama Alex W17. Dice, buenísimo. Yo me imagino a la chuchi de bigote como cantinflas. Oh, es truque. Náenzurraje. Tiene más gusto que un cubitín. Oh, mira. Dice Elena Casanova. Oh, Elena Casanova. Oh. Dice, la chuchi. Ja, ja, ja. Malayo diccionario. Ja, ja. Muy bueno. Ja, ja, ja. Y aquí, uy, mira, nos escribió Maduro. Ah, no, digo Mauro. Mauro. Ja, ja, ja. Si nos empapó la huevo en algo. Mauro de F. Dice, ja, ja, ja. Muy bueno. Buenísimos los filtros, Gustavo. Parece que tuviera la mano izquierda en donde no debe mosca. Ja, ja. Parece que la tenía metida en el gluten. Come on. Ja, 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 ja. Oye, dice aquí Antonio Ortiz. Dice, recontravergación triple. Ja, ja, ja. Saludos, panas. Un saludo para ese desgraciudín. Y Helenita. Elena nos dice, demasiado bueno, Eduardo. Mándame morsá. Saludos desde Australia. Mándame morsá a Elena. Elena. Vení morsá. Espera. ¿No hay más? No, no, no. Esos son todos. Sí, porque es muy, muy corto el tiempo. Vamos a hacer, hay muchos más, pero tenemos que hacer algo. Yo quiero que ustedes escuchen. Oh, sí. Uno de los sketches de hace mucho tiempo de los alemanes en aquella guerra que vivían y estaban muy unidos para coger Handingman por el Gutenhagen y darse de Kunzig. Mira lo que pasó aquí atrás, Baronote. Puse esta pantalla para decirle que el helicóptero explotó, Baronote. No, le quiero decir a todos que se van a cajarse de la Riesinger. Sí. Está seguro. Porque esos alemanes son una ratún. Igual que la madre de este. Ah, hijo de Putin. Ja, 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 ja. No, 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 no. No, 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 no tienen una reunión ultrasecreta. Son las 17 horas. ¡Hi, chiquen! ¡Hi, chiquen! Buenas tardes, Mariscal Bombargin. ¡Oh, buenas tardes, Barón Mariken! ¡Mariscal! Mariscal, quiero felicitarle, porque Sumatra es ser muy buena, Mujeringer. ¡Oh, muchas gracias! ¡Mi quererla mucho! Lo que pasa es que es ella ser muy, pero muy Putin Hargenby. Lástima que tengamos que fusilarla, porque me caí muy bien. ¡Oh, no se preocúpese! Que de todas formas, yo tengo muchas votos de ella. ¿Votos? Sí. Barón, quiero preguntarle algo muy importante y muy intimón. ¡Ah, qué bueno! Pregunte lo que usted quiera, porque usted es un buen mariscal. Por casualidad, usted tiene fotos de su Perranfur, de su mujer, desnúdense. ¡No vainen! ¡No vainen, Barronote! ¡No vainen! ¡Mi, no, mi, no tengo coaching hanger! ¡Mi mujer ser muy penocenten! ¡Ya, Luis! ¡Mi querer venderle unas muy baratas! ¡Guácala! ¡Mi conocerla como garganta en luz profunda! ¡Sólo cuesta dos marcos! ¡Aunque en Italia vender sus películas mucho más baratas! ¡Ja, ja! ¡Qué comiquen ser usted! ¡Ja, ja! ¡Yo no saber por qué decir eso! ¡Mi no contar ningún chiste, Nick! Bueno, de todas formas, quiero invitarle a que tomemos una champán de enger. ¡Muy bueno que venir de Francia! ¡Llamarse Don Regalón Injur! ¡Oh, ya! ¡Muy bien! ¡Mi estar esperando para chulear a usted porque tiene mucha fama de agarrar a hin por ese Codingan! ¡Y siempre se hace el huevúr! ¡Brindemos por nuestro herr comandante y su gobierno que nos está haciendo comer miandujar! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Brindemos! ¡Brindemos! Yo brindo por nuestro ejército que todo ser una cuerda de Marislevait y que merecen que le metan el Gutenberg. ¡Ay, chiquen! ¡Gutenberg, allá va! ¡Ay, chiquen! ¡Ay, chiquen! ¡Beba suave sangre mariscal porque si se hace Berfurt, yo me voy a con Humbert y no lo salvajen ni mandruquen el Magofirc! ¡No se preocupen, Zen! ¡Que si ustedes se rascan, Brecht, les daré una tremenda patada por el bolso, Nick! ¡Comencemos con los planes rapidungrant! ¡Ah, ya va! ¡Brindemos! ¡Brindemos! ¡Oh, está muy buena champaña, sir! ¡Ah! ¡Qué ser bueno a eso, mira! ¡Porque me están dando ganas de cagerting! ¡Ya va, espera un momento! ¡Me salté una línea! ¡Comencemos con los planes rapidungrant! ¡Porque me están dando ganas de cagertinsen! ¡Y creo que tengo diarrefurt! ¡Ah! ¡El enemigo está muy molesto! ¡Porque nos hemos culen sin baj a todos! ¡Y lo que les falta es crecer, Nick! ¡Hemos construido Sveincent, Trysen, Skuchkent, George de Sanitarios, Publicen con minas explosivas! ¡Que cuando el enemigo sentarse a hacer pupuset, minas a hacer punk y dejarles el Kullinheimer como una flor de Calle Newort! ¡Ay! ¡Qué maldoso sombra! ¡Ya va! ¡Brindemos por eso! ¡Brindemos por eso! ¡Que nos cajen turquen en todos ellos! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Que nos cajen turquen en todos ellos! ¡De vamos! ¡Hasta Skonejatsen! ¡Hasta quedar Skonejatsen! ¡Ah, ok! ¡Ya nos leo ya! ¡Ya se está rascándote! ¡Y el permiso! ¡Salud, Gensai! ¡Esta Champanger desaparece muy esmojijaten! Recuerde, varón, que nuestro Führer nos ha dicho que nuestra alma secretungut ya está terminada. Es un peor furligensen, autominfag. Solo falta construir un ascensor que no es bajen para meter a todos los enemigos. Y luego tirarles la bomba adentro para que todos comiten hasta el esqueletusen. ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Qué magnificent idioten hart! ¡Así morirán como unos pobres huevurten hart! ¡Bebamos por eso! ¡Ah, bebamos! ¡Arriscal! ¡Qué rico! ¡Ah, esto es ser bueno, ¿no? ¡Eh! ¡Varón! ¡Diga! ¡Mi querer hacer otra pregunta! ¡Esta es un preguntín, Gensai! ¿Por qué usted ser tan catirote? ¡Britemos por eso, Mariscal! ¡Britemos! Porque a mi mamá gut y mi papá gut también ser muy gut ser de nuestra raza tan bella. Pero le confieso que usted es más bonito que su mamá. Aunque su mamá siempre ha sido muy rica. Porque tiene mucho dinero, Bait. ¡Brindemos por mi gran mamá! ¡Brindemos! Hoy me siento más mariscal que nunca. ¡Ya! ¡Brindemos por su matra! ¿Por dónde iba? ¡Oh! ¡Oh! ¡Brindemos también por la sutra! ¡Que es mi comatra! Porque usted siempre ha sido un semerunga en mariscal. ¡Oh, baronote, Marquincito! ¡Continúe! ¡Ey, permítame, estrujen muy duro con mis brazos! ¡El símbolo de Amistún, Hergín! ¡Mariscal, le pido, por favor, que se saque de su lujer del pantalón y la meta en su funda! Porque sentirla en un sitio muy peligroso en el parque. ¡Oh, disculpe, mi barón, pero esta no es en mi lujer! ¡Oh, ya! ¡Qué sorpresa! ¡Pero sentirme muy good! ¡Oh! ¡Deme otro abrazote, gran mariscal, por favor! ¡Oh, usted es demasiado mariquen! ¡Ah! ¡Y usted es un tremendo mariscal! ¡Siga tomando su champaña, que está muy verjantariuk! ¡Ay, no, hay! ¡Ay, no, hay! ¡Ay, hay! ¡Ay, híjigen! ¡Varonito! ¡Ay, mi varonito! Quiero que me dé el gusto de acompañarme a mi nuevo apartament grad que tengo en Berlín, donde he hecho una piscinan que es muy good, para que nademos y nos intercambiemos los trajes vainen. ¡Tú eres un mariscal de alto vuelo! ¡Ah, qué chévere inshán! Así podré enseñar un nuevo Wehrgur-Hirgen, que se llama El Submarinito. Le sacaré el periscopio y le lanzaré unos buenos Torpedunghink. ¡Ay, me parece! ¡Ya, qué alpelunghen! ¡Mi tener un estacionamiento para su submarinito! ¡Lleve mucha champaña, por si las moscas, ser! ¡Ah, brindemos por eso, mariscal! ¡Qué mariscal me siento! ¡Ay, qué serías de la Segunda Guerra! ¡Si no existiera nuestra raza! ¡Ah, qué mariscal me siento! ¡Ah, qué mariscal me siento! ¡Ah, qué mariscal me siento! Oye, la verdad que esos son sketches inolvidables, que los vamos a estar poniendo aquí en Pilaspuestas Next. Bueno, lamentablemente a Eduardo parece que se nos llevó la pelona, se le cayó la transmisión. Ustedes saben que está del otro lado del mundo, en la caña de morillo, que es lo que llaman Canadá. Y nosotros vamos a seguir haciendo este programa toda la semana para que ustedes se peguen con nosotros. ¡Pilaspuestas Next! Comparte, comparte, comparte y recomiéndaselo a tus amigos. Dale like y ya saben, nos vemos en el próximo programa. ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, bien! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!